La magia del cine Es tiempo de que disfrutemos de la pantalla grande Usted escoja la película que usted quiera ahí en Cinemex Pero el día de hoy está Ricardo Ortega con nosotros Él nos tiene la recomendación de la semana Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Se tiene maritone Buenos días Bien lo dijiste tú, la recomendación de la semana En cuanto a cartelera se refiere, ¿verdad? Así es Porque sé que tienen ahí los viernes Muy buenas recomendaciones con Valeria Bichalobos Chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, buenos días Oigan, me encanta porque hoy en pantalla se ven súper mega Y usted no me va a dejar mentir Que se ven muy, muy guapos Muchas gracias Estos dos samples de dos Oigan, chicos, pues bueno El día de hoy es bien importante Porque es el día que usted se va a ir a cartelera Y quién mejor que sea ahí en nuestra excelente recomendación Bien lo dijo Pepe Que es Cinemex Plaza El Camino Y chicos, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad De ver esta cinta que lleva por nombre El Regalo No, la quiero ver, la quiero ver Pues déjame decirte que si la ves Sí, la quiero ver Sí, ¿y tú? Esto es bueno Estoy muy feliz ¿Es su nombre? Sí, es usted Nosotros vamos a ir a la escuela Esto es mi esposa, Robyn Esto es... Gordon Mosley Gordo Gordo? Oh, Dios, estoy muy feliz de reconocer It's been a very, very long time Welcome home, smiley face Gordo How do you think he got our address? That's an expensive bottle of wine We should thank him I believe that the bad things in life They can be a gift That guy's odd He's a little socially awkward But I can be like that Gordo, hi All right, after high school Some people stay exactly the same Thank you He's delusional Thinks that we're friends Thanks for a love to dinner Fish food You don't find that a little troubling I said that I wanted fish And all the visits When you're alone They used to call him Gordo the weirdo I think he's nice And he's been very generous What you're talking about Is on one side of friendship You're essentially being forced into a break-up There's no easy way to say this Just don't visit us anymore It's not over Simon, after all these years I was willing to let bygones be bygones What does that mean? I do not know But it must mean something Hello? Bygones be bygones after all these years What the hell was that? Shut up, that was beat That's from a glass? Gordo! What does bygones be bygones mean? It's over Simon has a full file on him You think he's been lying to you? Just tell me what happened What's 25 years ago? I have no idea who you really are Simon says New house Simon says Beautiful wife Simon says You think you're dumb with the past But the past is not dumb with you I have no idea who you are I have no idea who you are I have no idea what you are Vean lo que nos pasó Digo, a todo el mundo nos puedes hacer Ahí está Mira, ¿sabes qué? Pasó exactamente lo que te ha llegado a pasar En el cine, yo creo que a todos nos ha pasado Ay, qué coraje, ¿verdad? La verdad que sí nos ha llegado, porque llegas así, las estás saboreando Oye, pero ahí está Porque muchos dicen, es que no tienen palomitas Ahí está Disculpes, se nos cayó, de verdad es que no las queremos La comida no se tire en la... Se fue un accidente, por eso lo estamos tratando de hacer un poquito Chusco, esta situación Pero oye, tenemos otra recomendación Una más, Pepino, y esta es precisamente Everest Vamos a verla You, my friends, are following in the very footsteps of history Something beyond the power of words to describe Human beings simply aren't built to function At the cruising altitude of a 747 Our bodies will be literally dying Everest is another beast altogether How you doing? I'm Beck Doug Hanson What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail First mailman on Everest? Hope so I like that Sit down, man Climatize How's the weather? It's good I wish I was with you One day, you, me, and that little Sarah We'll all go climbing together So today's the day, huh? Help! It hurts It's dangerous Why? I have kids They see a regular guy can follow impossible dreams Maybe they'll do the same I'm on the top of Everest, Helen We made it Go to Rob There is a massive storm Headed your way Oh, no Come on! Get up! There's a wrong way! Doug, let's go! Hurry up! Rob? Can you hear me? You've got to get moving You've got to come on down There's no oxygen You go I'm down No, I'm not leaving you behind Come on It's going to take all we got We're all getting down together Now let's go If anyone can make it You can Oye, está buena, eh? También se ve interesante Oye, esa va a ser la dosis de adrenalina de la semana, precisamente, Everest. Y lo más importante viene a continuación, chicos, porque si usted se quiere ganar una de las 25 cortesías que tenemos para Cinemex Plaza del Camino, tenemos que publicar una frase, y la frase es, ¿mi Ale? A disfrutar en Cinemex las mejores películas con el mejor cafecito. Exactamente. Pepito, ¿cuántos vamos a regalar? 25 dobles. 25 dobles. Sí, 25 dobles. Nada más. Oye, bueno, muy bien, vamos a disfrutar entonces y aprovechar. ¿Quién más nos lleva? Nadie más, más que el cafecito de la mañana, Ricardo Ortega y, por supuesto, Cinemex. Ahí está. Gracias, Richi, por esa recomendación. Gracias a ustedes, chicos. Que estés muy bien, Richi. Bonito día. Pausa y regresamos, no se vaya. Este segmento fue presentado por Cinemex, la magia del cine.